Y ahora vamos a conocer la reacción de los familiares de presos políticos a las condenas judiciales que se produjeron esta semana en los juicios que se llevan a cabo en las cárceles de El Chipote. Elmer Rivas conversó con Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil Lester Alemán, y Ana Lucía Álvarez, sobrina de Ana Margarita Vigil, y nos cuenta la historia. Lesbia Alfaro y Ana Lucía Álvarez, gracias por esta entrevista. Doña Lesbia, este jueves la dictadura declaró culpable a su hijo Lester Alemán de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional en un juicio a puertas cerradas en las celdas del Chipote. ¿Qué ocurrió en el juicio? Me dieron la oportunidad de estar presente. En ese juicio, como ellos le llaman, eso es una ridiculez, porque ni la fiscalía, ni la jueza te dejan hablar, te dejan defenderte. Lo otro es que a Lester no le avisaron que iba a juicio, sino que hasta que lo sacaron, él creía que iba a interrogación cuando le dijeron que iba a juicio. Y él se sorprendió al verme. Yo vi que le transmití fuerza, porque Lester ahí con mucha fuerza estuvo y de vez en cuando nos reíamos de las pruebas que presentaron. Las pruebas fueron las entrevistas cuando él retornó nuevamente a su patria, incluso con don Carlos Fernando, fue la primera prueba. Después otra que le hicieron donde él estaba ubicado en ese momento. Esas fueron las pruebas después de un Facebook falso. De ahí que había Lester ido a pedir sanciones allá al Departamento de Estado. También otra prueba que presentaron. Una calcomanía de una banderita de los Estados Unidos, que yo la conservaba ahí tal vez para algún pantalón una gorra y una banderita de España. Pero en calcomanías, eso también fueron las pruebas para Lester. Los testigos falsos que se presentaron ahí me dieron más bien risa en vez de enojarme. ¿Quiénes eran los testigos? ¿Policías? Se presentaron como policía. Al abogado no le dieron el lugar, el espacio que él lo pidió a la jueza. Le pidió cinco o diez minutos para platicar con Lester porque el abogado jamás ha podido platicar con Lester. Y cuando ya el abogado pedía la palabra para la defensa, lo callaban. Y vino la fiscal y le dijo, tiene derecho, pero cállelo. Entonces Lester lo que dijo, ya me condenó, pero soy inocente y sesento. Entonces Lester me dijo, madre, comenzó el circo. No se aflija, esto es político. Sea fuerte porque Dios nos hace levantar la frente porque somos inocentes. ¿Qué ocurrió en la audiencia de juicio de Ana Margarita Vigil y Dura María Telles? Efectivamente también en el caso de Ana Margarita y de Dora no fueron avisadas de previo. Es decir, hay un factor sorpresa y ese factor sorpresa además tiene un elemento de tortura de por medio. Imagínate vos una persona que no sepa que va a juicio, que de repente llega un custodio a su celda y le pone unos zapatos ahí para que se los ponga porque parece que le están dando zapatos nuevos para que lleguen con zapatos nuevos a las audiencias y de repente como todo este tiempo durante estos ocho meses los han interrogado todos los días. La verdad es que lo que creen es que van en un interrogatorio más y de repente se abre una sala llena de gente con un juez y vos ni siquiera sabías que ibas a tu juicio. Eso es inaceptable en cualquier lado del mundo. Estos son en teoría juicios orales y públicos. Esto se está violentando el principio de publicidad de estos juicios. El que haya podido entrar una, un familiar en cada juicio no es suficiente. Con eso no están garantizando el principio de publicidad. Están violentando nuestro derecho. Ahí tuvieran que haber entrado todas las personas, los familiares, medios de comunicación para hacer una fiscalización clara de lo que está sucediendo ahí. Las pruebas en este caso para Ana Margarita y para Dora, por ejemplo, fueron retuits. Retuits que hizo en el caso, digamos, de Ana Margarita de Joseph Borrell. Retuits que hizo Ana Margarita de Laura Chinchía. Una entrevista que Ana Margarita dio con Carlos Salina Maldonado, que además estaba desfasada porque Carlos Salina no está ni siquiera en Nicaragua. En el caso de Dora, un retuit de Vivanco, que es un defensor de derechos humanos. En ningún caso en esos retuits y en esas entrevistas están, digamos, están cediendo el territorio nacional. En ningún caso en esas entrevistas están pidiendo una intervención armada. En ningún caso en esas entrevistas están cediendo el territorio nacional. En esas entrevistas y en esas opiniones, lo que están haciendo es pidiendo elecciones libres y transparentes. Lo que están haciendo es pidiendo el respeto y la garantía de los derechos humanos. Lo que están haciendo en esas entrevistas es ejerciendo derechos protegidos por la Constitución Política de Nicaragua, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión. Y eso es lo que está queriendo ser criminalizado en este caso. Lo que está queriendo hacer el régimen a través de estos operadores políticos es criminalizar el ejercicio de estos derechos para que la ciudadanía se quede callada, para que no sigamos dando nuestra opinión, para que no sigamos usando las redes sociales. En el desarrollo del juicio, Ana Margarita y Dora María tuvieron derecho a la defensa. El ejercicio de la defensa se vio coartado en distintos momentos. Todo lo que las abogadas, digamos, planteaban era refutado por la Fiscalía o era impedido de ser desarrollado por el juez. Entonces sí se vio limitado el derecho a la defensa. Además, el hecho que antes de esta audiencia, ellos no habían podido tener una reunión privada con sus defendidos. Imagínate vos que el único espacio en que nuestros abogados habían podido hablar con ellos había sido cinco minutos en la audiencia inicial, totalmente custodiados por un policía. Es decir, ¿cómo se espera? ¿Cómo el Estado de Nicaragua espera? Que una persona pueda preparar una defensa si no ha podido hablar con la persona. Doña Lesbia, la última vez que usted vio a Lester antes del juicio, en la tercera semana de enero, ¿qué le dijo y cómo se encontraba? Lester siempre está fuerte. Lo único siempre es su problema, ¿verdad? Porque ahí donde está, pues no hay ni voto ni voto para que le den seguimiento en su problema de sus piernas. Porque yo he introducido un medicamento el 6 de enero y hasta la fecha y no se lo han podido dar en sus manos, pues autorizado por mi médico de base. Y ahí está, pero siempre fuerte. Y aquí estoy yo también, siempre fuerte y valiente. Y aún que estén todos ahí, pero esto se continúa porque esto tiene que llegar a un final. Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Dora María Telles han permanecido en celdas de castigo y confinamiento durante siete meses. ¿Qué impacto ha tenido esta tortura en las presas y presos políticos? Esto es un régimen de tortura agravada, según las organizaciones de derechos humanos, por el largo periodo de tiempo. En el caso, por ejemplo, de Ana Margarita, de Suyén, de Dora, tienen custodios afuera de sus celdas para que no puedan hablar con la gente que está cerca. Imagínate vos a un custodio que esté ahí 24-7, que no podés hablar. Es decir, aunque tengas a alguien, qué sé yo, enfrente o cerca, no podés hacer eso. En el caso de Tamara, que está en una celda empernada, el único momento donde ve qué es lo que está pasando a su alrededor es cuando le abren la rendija para meterle la comida. La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos, tenemos que ver qué más podemos hacer ante esta situación, porque no es posible que esto esté pasando en el mundo, no es posible que esto se siga tolerando, porque son personas que están presas por luchar, no solamente por los derechos de ellos y ellas, sino por los derechos de todos y todas. Es decir, ellos están ahí porque se han rifado a luchar por una Nicaragua distinta, porque se han rifado por luchar y creer en que una Nicaragua con justicia, con democracia y con libertad es posible. Creo que el tema de poder resistir a estas torturas todos los días y estar, digamos, de alguna forma firme, ¿verdad? Y centrados en espacio-tiempo, estables, es también una forma de resistir, ¿verdad? De decirle al régimen, aquí estamos. Hubo dos pronunciamientos de familiares de presos políticos que demandan la libertad de 170 reos de conciencia y la anulación de los juicios. Uno de estos pronunciamientos llamaba a un proceso de unificación ciudadana alrededor de esta demanda y algunos familiares dicen estar dispuestos a dialogar si acaso esto garantiza su liberación. ¿Tienen alguna expectativa en un diálogo después de estas condenas? La verdad es que nosotras no firmamos este pronunciamiento. Yo la verdad es que no he visto ningún tipo de mensaje del régimen que dé cuenta de algo así. Yo creo que en general los familiares estamos luchando por la liberación incondicional, absoluta y con garantía de nuestros familiares, por la liberación de Nicaragua, ¿verdad? Por la democratización de Nicaragua y porque en Nicaragua nunca más hay un borrón y cuenta nueva.